hola y bienvenidos a todos aquí al canal llena tus bolsillos y nos encontramos en el vídeo actualizado de los últimos negocios para ganar dinero en el salvador es decir en este año 2022 negocios que estamos recomendando desde llena tus bolsillos pero toda la persona que viva en el salvador va a tener un montón de opciones donde registrarse y empezar a generar ingresos desde cero vamos a hacer un repaso de todos varios tipos de negocio y vais a ver que hay una lista grandísima no son todos los que existen porque es imposible abarcar todos pero hay una enorme oferta de negocios gratuitos y donde podéis generar ingresos sin ningún tipo de límites vamos a comenzar por los negocios ptc que son negocios donde nosotros visualizamos anuncios y estamos hacer algún tipo de tareas y generamos ingresos aquí tenemos páginas muy muy recomendables como es neobux tenemos gpt planet optimal books aquí tenemos una serie de negocios que están funcionando la mayoría de ellos nos han pagado todos son absolutamente recomendables podéis pinchar en cualquiera banner de estas que estamos aquí y ver toda la información de cómo se trabaja el negocio cómo se registra cómo se gana el dinero pruebas de pago toda esta información completa pues son negocios donde se gana un poco más lento pero es bastante fiable este tipo de páginas continuamos con las fauces y cripto monedas que son las fauces y cripto monedas donde vamos a obtener bitcoin litecoin ethereum siba inu cardano tenemos una oferta enorme de fauces os recomiendo que os registréis en la mayor cantidad de páginas de este estilo porque son bajo mi punto de vista el futuro un futuro que nos puede dar muchísimas alegrías aquí negocios negocios que están dando muy buenos frutos son por ejemplo 2g coin tip y free bitcoin y luego tenemos otras nuevos negocios que hemos ido incorporando como por ejemplo free si va y no pues todas estas páginas lo que hacen es nosotros a través de reclamos a través de tareas de anuncios en algunas incluso haciendo encuestas vamos a obtener dinero en este caso cripto monedas diferentes ofertas hay muchísimas que tomaría si podemos escoger la que más nos interese aquí pues lo he dicho también tenemos encuestas que son una forma de ganar dinero bastante rápida y recomendable si estamos siempre digo los que están comenzando empezando a generar sus primeros ingresos las páginas de encuestas son las más recomendables en este caso desde el salvador a lo mejor estáis tanta oferta o tantas encuestas disponibles por eso os recomiendo que tengáis un buen perfil y que lo completas al cien por cien si queréis saber cómo hacerlo aquí arriba en mi blog llena tus bolsillos puntocom nos vamos a la sección de ayuda recibir más encuestas y 11 trucos y recomendaciones con encuestas que es esto información basada en mi experiencia que me han ayudado a ganar dinero además tenéis pruebas de pago que demuestran que siguiendo estas estrategias vamos a obtener mejores ingresos a cada vez que vayamos a hacer una encuesta pues aquí vamos a recomendar dos páginas que es isense itgm panel dos negocios donde nosotros completamos encuestas y además de su sistema de afiliados donde podemos invitar a los dos usuarios y por las tareas que hagan ellos o por su registro vamos a obtener un porcentaje de ganancias continuamos con los rublos os recomiendo muchísimo estos tipos de páginas porque tienen pruebas de pago pero no tienen pagos mínimos de cobro muy bajos a partir de un rublo que es prácticamente nada es un céntimo y algo un centavo y algo aproximadamente tenemos pagos instantáneos a través de payer que eso es increíblemente una gran ventaja y tenemos estos cuatro negocios que es txt hacer de hacer fast ser books y argon click que están dándonos pagos nos están generando ingresos y que nos ayudan a pues conseguir esta moneda de rublo que la verdad podemos luego intercambiar si no si nos interesa pero son negocios donde podemos obtener esos primeros ingresos de forma rápida seguimos con las aplicaciones móviles desde vuestro teléfono podéis descargar una aplicación y estéis en vuestra casa estéis fuera de ella estéis donde estéis vais a poder generar ingresos a través de tareas que pueden ser encuestas pueden ser ver anuncios registrarse en páginas jugar a juegos descargarse aplicaciones una amplia oferta de tareas donde nosotros vamos a ir sumando ganancias y aquí estas cuatro aplicaciones como caspirat waff graph points o geek hunter club nos dejan esta posibilidad vamos a la opción de jugar la opción de jugar tenemos páginas de apuestas como puede ser scratch mania y páginas que son una especie como de videojuego donde nosotros vamos haciendo tareas dentro de esa página y vamos subiendo de nivel vamos mejorando y todo esto nos va a ir generando unos ingresos este tipo de páginas hay que dedicarles bastante tiempo pero si os molan este tipo de negocios tenéis en market glory o el tycoon como ejemplos nos vamos a la opción de tareas son bastante parecidas a las aplicaciones móviles pero en este caso también las podemos hacer desde nuestro ordenador nosotros tenemos muros de ofertas donde nos podemos completar con todo tipo de tareas aquí la que más destacaría la que yo esté más trabajando está inbox tiene hemos recibido algún pago de esta plataforma y es bastante recomendable además el resto las podéis probar registraros y verla que mejor lo mejor negocio que se está funcionando pero siempre digo que registres en la mayoría para en cantidad de páginas porque vais a poder ver cuál de ellas os funciona mejor vamos con el cashback que es páginas que tienen asociadas tiendas online en las cuales si nosotros hacemos compras o algún invitado nuestro un referido hace compras van a darnos un porcentaje de lo que se haya gastado en esa compra es decir que nosotros recibimos en nuestra cuenta de veruby una cantidad de dinero como pueden ser un 5 un 10 o una cantidad fija también puede ser en algunos casos y dependiendo de la tienda nos van a dar un porcentaje también del tipo de producto con lo cual si conocemos a gente que haga muchas compras por internet esta página es una recomendación porque además tienen ofertas que les pueden llegar a interesar vamos con los rotadores de tráfico que son un tipo de páginas que están más enfocadas a darnos una publicidad gratuita es decir promocionar nuestra página web nuestros negocios nuestras redes sociales y así conseguir referidos suscripciones seguidores también se puede ganar dinero pero yo lo lo enfocaría más a intentar conseguir aumentar nuestras redes sociales seguidores referidos en nuestras páginas porque a la larga es lo que nos va a generar más ganancias bueno y vamos a las cpa que las cpa son páginas donde promocionamos campañas que ya pueden ser tiendas productos servicios que por nosotros recomendarlo y que alguien por ejemplo compre algo o contrate un servicio vamos a obtener una un porcentaje que puede ser bastante alto en comparación con el resto de páginas que hemos estado viendo hasta ahora tenemos de sicón creo creo online y afilia para llegamos a los monedos y procesadores de pago que son lugar donde nosotros vamos a poder cobrar de las páginas que estamos trabajando nosotros además podemos almacenar guardar el dinero comprar vender además este tipo de páginas algunas de ellas nos ofrece pues criptomonedas como pueden ser en este caso fauzetpay coin payments tarjetas virtuales como pueden ser tango card o por ejemplo dinero como dólares o euros en el paypal pioner payer es una de las que más recomiendo porque tiene un poco de todo tiene a incluso para rublos como explicado y es fantástica para ese tipo de moneda y bueno todas estas os recomiendo que diversifique es en no metáis todo el dinero en una sola página porque puede que nunca se sabe las páginas puedan suceder algún tipo de problema y es mejor perder un poquito que perder todo a la vez y acabamos con los exchange que son páginas donde podemos comprar vender en cripto monedas o incluso podemos hacer trading en páginas combina que es una de las más recomendables más populares más conocidas y más fiables y bueno puede echar un vistazo a cada una de ellas y empezar a trabajarlas y bueno esto es un resumen que hemos hecho de todos los negocios que se pueden trabajar registrar y ganar dinero totalmente gratis para válidos para el salvador en este año 2022 una amplia oferta como os he explicado muchísimas opciones y os recomiendo que vayáis probando para ver qué cosas os funcionan mejor y qué páginas os dan más ganancias espero que os haya ayudado y servido todos estos datos que tenemos en llena tus bolsillos puntocom mi página donde además actualizamos con nuevos negocios que incorporamos pruebas de pago guías tutoriales noticias y también tenemos el canal de youtube donde podéis suscribiros y dar la campana para estar notificados cuando vayamos a publicar nuevo contenido nos vamos viendo desde aquí desde llena tus bolsillos en siguientes vídeos como este adiós adiós